Audio Lunática, Abraham DJ Con la salla del tumbis bailando Donde se ha metido mi negra Volada de su guaguita bailando Cargada de su guaguita bailando Negra zamba, coge tu mante siempre adelante Negra zamba, coge tu mante siempre adelante Audio Lunática Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su caballo Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su cabaña Ya no vamos, ya no vamos bailando Ya no vamos, ya no vamos cantando Con la salla del tumbi is bailando 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 Negra, zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra, zamba, coge tu mante, siempre adelante Y esto es la creación colombiana para ti Linda Genaro Vázquez Con el mejor sonido de Monterrey, Nuevo León, México Audio Lunática